Siempre, todo el tiempo estás a dieta, estás modo fit. Desde mañana voy a empezar la dieta. Voy a comer súper saludable, voy a hacer ejercicio y voy a estar fit, así mamacita para el verano. ¿Ustedes lo cumplieron? Chequea los siguientes puntos que les voy a decir. Tal vez por eso es que tu dieta no funciona. Hola, mis chicas y chicos. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos si son nuevos por aquí en este canal. Yo soy Hanna, tu coreana favorita o tu futura coreana favorita. Hace bastante tiempo que no hago un video así sentada hablando con ustedes. Creo que estuve subiendo más vlogs, más como tutoriales, cosas así. Pero hoy día les quiero compartir unos tips muy, muy importantes, interesantes que les va a cambiar la vida. Porque a mí sí me cambió. Muchas veces, especialmente las mujeres, no quiero decir como mujeres y hombres, pero todavía más probable en mujeres, siempre 24-7 estamos a dieta, estamos modo fit. O estamos así como, desde mañana voy a empezar la dieta. Voy a comer súper saludable, voy a hacer ejercicio y voy a estar fit, así mamacita para el verano. Pero, ¿ustedes lo cumplieron? No te preocupes porque esa fue la historia de mi vida. La historia de mi vida. Todo tiene un porqué. No es posible de que estés haciendo bien tu dieta y no veas ningún resultado. Así que ahí debe haber algún motivo, algún causante que está interrumpiendo tu dieta, que no te está facilitando lograr tus objetivos. Así que hoy día vamos a chequear, aquí tengo mi lista, vamos a chequear esta lista si estás cometiendo tal vez uno de estos errores. Y es por eso que no funciona tu dieta. Número uno es que comes de más, obviamente, pero comes de más las comidas dietéticas. ¿Por qué digo dietéticas? Actualmente, en este mundo que estamos viviendo ya mucho más desarrollado, hay muchas comidas dietéticas que dicen cero caloría o bajo en caloría, bajo en azúcar, light, con esas etiquetas. Incluso ahora hay postres light, postres dietéticos. Y no digo que esos son malos, obviamente son buenas opciones que podemos reemplazar y podemos incluir en nuestra dieta para cuidarnos comiendo más rico y saludable, balanceado. Pero tienes que revisar si estás comiendo tal vez mucho estas comidas dietéticas. Porque que sea dietético no quiere decir que no engorde. Muchas veces las comidas que son bajos en azúcar suelen tener más grasa para poder sacar ese sabor. Y al revés, cuando son comidas así light, bajo en grasa, suelen tener más dulce porque tienen que imitar esos sabores. De todas maneras, sí es una ayuda para sacar esos antojos. Si estás súper antojada de algo dulce, de un postre y hay una opción light, una opción dietética, es mejor optar por eso. Pero no significa que, ah, como es dietético, como es light, puedo comer bastante y te comes un montón. Y también es algo que yo tengo que corregir porque, por ejemplo, yo soy adicta a la Coca-Cola cero. Me encantan las gaseosas así, que tenga gas, así fresco. Y obviamente opto por la opción cero, pero eso no quiere decir que no afecte a mi cuerpo y que sea bueno. No es que voy a estar tomando como si fuera agua. De todas maneras, aunque no tenga azúcar, aunque no tenga caloría, Ese químico artificial que tiene esos alimentos no es tan saludable. No es recomendable que lo consumas tan seguido. Así que, vamos a intentar. Número dos es que comes fuera de casa o comida delivery muy seguido. Obviamente, las comidas que se venden afuera son más condimentadas, más cargadas, porque tienen que tener un sabor así más rico. Y no digo que sea malo comer afuera o pedirte delivery, pero hay que controlar las cantidades. Es algo que también me cuesta bastante, porque yo muchas veces tengo que comer afuera. Es tratar de comer un poco más seguido en casa. Comida real, comida preparada por nuestras manos o tal vez que preparan nuestra familia. Sí, o sea, comida preparada en casa. Pero como les dije, no siempre eso es posible. Lo entiendo totalmente, que a veces tenemos que salir, tenemos trabajo y no podemos comer en casa. Les recomiendo que opten por opciones más saludables. Siempre hay una mejor opción. Hay lugares donde puedes comer un poco más saludable. Así que, eso. El número tres es que comes muy poco. A veces, por comer muy poco, por restringirte demasiado, no ves los resultados. Obviamente, cuando estamos en un plan de dieta para perder peso, en un déficit calórico, tratamos de reducir la cantidad de alimentos que comemos para poder bajar de peso. Y si ves un resultado al inicio, porque obviamente estás reduciendo la cantidad que comes. Pero cuando eso se alarga, cuando ya eso dura por mucho tiempo, el cuerpo se acostumbra. Se acostumbra a esa cantidad de comida. Y como no le das suficiente nutrición a tu cuerpo, todo lo que entra, comienza a guardarlo para usar como energía. Pero de verdad, les quiero decir que la salud es primero, es lo más importante. Si no nos alimentamos bien, ni siquiera vamos a tener la salud para poder cuidarnos. Y este punto también se relaciona con el tiempo. Hay personas que no se alimentan regularmente. No sé ustedes cómo serán sus horarios de comida. Pero lo que he estado notando estos últimos meses o años que estoy aquí en Corea, no estoy muy de acuerdo, es que muchos amigos o amigas no tienen un horario de comida regular. También tiene que ver un poco esa cultura un poco tóxica de Corea, del cuidado físico ya extremo. Que se cuidan ya demasiado. Especialmente tengo muchas amigas, mujeres que no desayunan, que comen una comida al día, hacen su ayuno intermitente. Sé que cada cuerpo es diferente, cada persona tiene diferentes horarios, tiene diferente cantidad que puede comer. Personalmente siento que no es una tan buena forma de cuidarse, comer una vez al día, porque no es suficiente. El resto del día vas a estar con hambre. Me van a perdonar que se está como oscureciendo, aclarando nuevamente así. El día está muy inestable. Pero bueno, regresando al tema, el siguiente motivo de por qué no ves resultado en tu dieta, por qué no bajas de peso, es porque tal vez no estás haciendo ejercicio suficiente o correctamente. Si todos los días haces como la misma rutina y no hay ningún cambio, el cuerpo se acostumbra a los movimientos, a los ejercicios que estás haciendo y ya no lo va a tomar como eficiente. Entonces, ¿cuál es la solución? Es que cambies tu rutina. No digo que todos los días tienes que ser súper diferente. Un día es natación, otro día haces fútbol, vas al gimnasio. No, es imposible eso. Por ejemplo, si estás haciendo una rutina ya en tu día, puedes agregar tal vez unas repeticiones más, tal vez cambiar ciertos ejercicios por sentadillas o por media hora de caminata. Cosas así, simple. El siguiente motivo me la dedico para mí. Por favor, Hanna, tienes que cambiar. Tienes que mejorar esto, de verdad. Si ustedes también están cometiendo este error que ahorita les voy a decir, por favor, vamos a cambiar desde hoy día. Que duermes muy poco. Sí soy. Nuestro cuerpo necesita suficiente descanso. Que nuestro cuerpo y mente se recupere para tener más energía y funcionar mejor. Lamentablemente se me hace un poquito difícil de cumplir. Ya se me hizo como costumbre dormir muy tarde. No sé por qué en las noches siento que me va mejor en el trabajo. En las noches me concentro mejor. Y no me viene el sueño tan temprano, pero de verdad es algo que quiero corregir muchísimo. Nuestro cuerpo necesita recuperarse para poder funcionar mejor. Y así el metabolismo también se acelera. Y si tenemos mejor metabolismo, eso significa que tienes un cuerpo saludable, que funciona bien, que no va a acumular grasa. Promesa, chicos. De verdad, vamos a dormir más temprano. El siguiente y último punto, el último motivo que por qué mi dieta no funciona, por qué no veo esos resultados, ya debería estar ahí con mi cuerpo caribeño, así súper fit, lista para el verano, para traer mi bikini ahí, es porque mucho estrés. Ya sé que me van a decir, ¿el estrés qué? El estrés sí, de verdad afecta muchísimo, muchísimo, como no se imaginan. Todo esto de la dieta y de la salud tiene mucho que ver con las hormonas. Ya saben que cuando nos estresamos mucho, sale el cortisol, el nivel de cortisol se sube mucho más, y eso impide que nuestro metabolismo funcione bien. Muchas veces no han sentido que comen de más, o comen como golosinas, comidas así no tan saludables para nuestro cuerpo, pero no porque estás con hambre. Por ejemplo, cuando estás estresada, cuando estás angustiada, triste, deprimida, amarga, y muchas veces eso llega a ser overeating, comer de más, comer en exceso, comer cosas no tan saludables. Habrán visto algunas personas que tienen problemas de hormonas, toman pastillas, y a veces esas mismas pastillas provocan un aumento de peso. Y eso es de verdad, ya es problema de hormonas, es algo que no puedes controlar tú misma, tú mismo simplemente controlando tu cantidad de comida o haciendo ejercicio. Así que para no tener este tipo de problemas más grandes, tenemos que aprender a controlar nuestro estrés y resolverlo de una forma saludable. Muchas veces me junto, hago planes con mis amigos para ir a los karaokes y ahí cantamos unas horas, y así siento que alivio bastante mi estrés, me distraigo, me divierte bastante. También hacer ejercicio, hacer mis rutinas, no solo me ayuda para cuidarme así físicamente, sino también siento que eso me ayuda mucho para despejar, distraer la mente, porque cuando estoy haciendo mi ejercicio, mi rutina, no pienso en nada. Simplemente estoy concentrada en el ejercicio, en la rutina, así que también es un tiempo donde puedo desestresarme y que puedo concentrarme en algo muy saludable. Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que hayan chequeado conmigo si tal vez están cometiendo uno de esos errores. Si están cometiendo esos errores, no se sientan mal, de que cómo es posible que estuve cometiendo esto, yo soy un fracaso. No, no digan eso, porque todos cometemos errores. Yo también, yo también he marcado como tres, cuatro de acá, pero lo importante es que lo aceptamos y tratamos de mejorar y de ser mejor versión de nosotros mismos. Así poco a poco vamos a llegar a nuestro objetivo, a nuestra meta. Y sí, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video también, por escucharme, por verme y cuidarte conmigo. Saben que los quiero mucho, mucho conmigo. Nos vemos muy pronto en mi próximo video con mejores contenidos. Si tienen algún otro video, algún tema que quieren ver en este canal, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo que siempre los leo todos. Entonces chicos, cuídense mucho y los quiero. Chrome, ¡Adiós! Bueno, me dirán de mi fashion de hoy, así que estoy como, como si voy a ir a jugar tenis o algo así, pero de verdad, esto, esta cosa es demasiado cómoda, me cambió la vida, porque yo tengo ahorita mi flequillo aquí que está creciendo y me fastidia muchísimo porque me tapa los ojos, así que esta cosa es súper bien. Gracias.